Bueno, llegó la hora de la verdad ¿Quieren una canción nueva? Esta canción es de mi autoría y va con mucho cariño para todos ustedes Se llama Vivo en el Limbo Yo les voy a cantar un pedacito de la canción, ustedes repiten conmigo después Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha Porque tiene al lado a la mujer que ama Ahora ustedes conmigo Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha Porque tiene al lado a la mujer que ama Además de ser linda, me cambiaste la vida Y la forma de pensar, sentir, decir las cosas y la mala costumbre que tenía Eso es lo que me tiene contento, que no puedo callar lo que siento Eres la que me inspira, la que mi alma indica Y por eso es que te quiero, que te adoro y cada momento el corazón me grinda Quiere a la dueña de mis sentimientos, que dejarte no lo haga de nuevo Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha Porque tiene al lado a la mujer que ama y te quiero Más que alejo a la dueña de su vida Más que alejo a la muñeca es porcelana Y así bien que sin ti no puedo estar Me siento el rey de la soledad Soy el patrón y el dueño de la Es como estar en ningún lugar Vivo en el lino Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha Es porque tiene al lado a la mujer que ama Este es el que me gusta El pase de Saura Para Hernán Enrique Y Plutarco Torres Oye pero que sabor Ay me gusta Mónica Ricaute Y Diego Alvaro Espérenme en plato Para beber Jaime Peña Peñaranda Mi amigo Mi amigo Lorena Peña Ahí te mando mi alma A la sabana Bueno No hay cosa que le dé más rabia a la mujer A la novia de Hugo Que llame a la casa Y conteste la tía universal Y diga que ya yo me fui Que ya no estoy Que me fui a beber Hombre Yo sé que te da rabia Que ya me salen a la casa Y digan que no estoy Que ya salí Porque me fui a beber Con algunos amigos Pero Parrando yo te pienso Porque tú eres Lo mejor que tengo Yo no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa Cansado No piensen que te digo Está rayado Y que sinceramente No sé qué me pasa Porque Diste mi agua en el desierto Donde estaba Ya casi muriendo Bueno muchachones Dedíquenle esto A Tachi Nieto en Fundación Y Carlos Gómez En Quilla Yo no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa No piensen que este disco Está rayado Y que sinceramente No sé qué me pasa Porque Diste mi agua en el desierto Donde estaba Ya casi muriendo Te veo y me siento Como aquel que está muriendo De la vida Que tiene a lado La mujer que Ama y te quiero Y que leo a la dueña De tu vida Y que anuncio a la muñeca Porcelana Al hablar de ti me da una emoción Se me acelera hasta el corazón Es tan extraña la situación Porque después no sé Me siento Y que es que está muriendo De la vida Porque tiene a lado La mujer que... ¡Otra vez! 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 Gracias.